La educación es la base y es antirrevolucionaria Echo la vista atrás y solo aumenta mi rabia Cuando veo como me ocultaron lo más importante Pero no pudieron evitar que hoy la realidad cante Suerte que siempre busqué información alternativa Sentiría que tiro mi vida a la basura si no me preocupara Por lo que está por venir, por encontrar la salida Al gobierno que te da maquillaje para partirte la cara Soy María Jesús Martín, soy profesora de física y química En el Instituto Bajo Aragón de Alcañiz Y represento también a comisiones obreras como sindicato Simplemente nos vamos a seguir manifestando todos los miércoles En el recreo con la camiseta verde Como representación de la marea verde y de todas las personas Que estamos en contra de los recortes en educación El año pasado eran recortes que estábamos suponiendo que iban a ocurrir Pero ahora ya los estamos notando en el aula El aumento de las ratios, la disminución del número de profesores interinos Que han contratado y que en definitiva todos estos recortes Nos están afectando muchísimo a nuestro trabajo diario Y sobre todo a la calidad de la enseñanza Yo soy Anéster Gil, profesora de geografía e historia Y encargada del comportamiento de extraescolares del Instituto Bajo Aragón Y miembro de Marea Verde Marea Verde que está a favor de una escuela pública de calidad Para ello seguiremos reuniéndonos todos los miércoles E intentando que mejore la situación actual Quejarnos de la situación que estamos viviendo Por ejemplo, el programa de apertura de centros Este año no sale para secundaria Lo cual implica que no se va a poder contratar A la animadora sociocultural Que desde hace 10 años Se encargaba de organizar las actividades extraescolares Desde la actividad deportiva en el recreo A cursos por la tarde A viajes, etc. Y hay 5 profesores interinos Que se ha contratado menos en este instituto Y hay cursos de algún nivel de la ESO Por ejemplo, segundo de la ESO En el que hay 30 alumnos y alumnas por clase Por todo ello Queremos defender una escuela pública de calidad Y para ello seguiremos reivindicando un derecho universal Y seguiremos manifestándonos Animamos a que todo el alumnado Y todos los padres Que son miembros de la comunidad educativa Aunque quieran apoyar una escuela pública de calidad Se sumen con nosotros a los recreos de los miércoles Que vengan vestidos de verde Y que seamos realmente una marea verde A favor de la escuela pública La educación es la base y es antirevolucionaria Hecho la vista atrás y solo aumenta mi rabia Cuando veo como me ocultaron lo más importante Pero no pudieron evitar que hoy la realidad cante Suerte que siempre busqué información alternativa Sentiría que... ¡Suscríbete al canal!